Música Como son largas las semanas Cuando estás deiting No sé qué pobrezarando New York City Toda lo de mi esperanza Soy como una truck del mar Sé que me tierra La maleta de mi corazón Mandaré todas las juegos ¡Ay, qué triste recordar, después de tanto, ¡ay, esa dicha que pasó! ¡Ay, qué triste recordar, después de tanto, ¡ay! ¡Ay, qué triste recordar, después de tanto, ¡ay! ¡Ay, qué triste recordar, después de tanto, ¡ay! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!